Bueno, pues ya son más de las 10 de la mañana y hasta el momento no ha llegado a mi oficina ni a mi correo los expedientes de las ternas que vamos a votar ahora. Creo que se está sobreentendiendo que el hecho de que los expedientes hayan llegado a la comisión correspondiente ya es obligación de todos los diputados conocerlos y yo creo que no es así porque la votación, si bien para definir la idoneidad de las personas la define la comisión la votación es del pleno y todos los miembros del pleno deberían tener con la debida antelación la información correspondiente para poder emitir su voto y es lamentable que esto no esté ocurriendo. Vamos a votar ternas que no hemos recibido los expedientes correspondientes. Es lamentable que así sea, me excuso a lo mejor los demás diputados si recibieron los expedientes y entonces eso querrá decir que hay trato diferenciado. Pero es verdaderamente lamentable que se trabaje de esta forma porque nos lleva a tomar decisiones que no debemos tomar. Hay gente valiosa que está participando en estas ternas pero por otra parte no hemos tenido la oportunidad de conocer a todas las personas que están en la terna y tomar la mejor decisión en favor de Quintana Roo. Yo digo que es lamentable que estemos tomando decisiones trascendentales para Quintana Roo sin tener la información correspondiente. Es lamentable que estemos renunciando al ejercicio de la política. Este es el Parlamento de Quintana Roo. Aquí se viene a hablar, aquí se viene a hablar, aquí se viene a discutir, aquí se viene al análisis, al debate para tomar buenas decisiones, decisiones consensadas. Esto no pasó ni por ningún lado, ni por jugo copo, ni solamente por la comisión correspondiente y ahora se va a tomar. Todo indica que parece que simplemente quieren arrasar. Y no está bien, no está bien. Miren, hace poco quitaron a los anteriores para poner a estos y ese camino lo van a seguir los otros porque cuando alguien no respete el Estado de Derecho porque no le interesa respetarlo se expone a que los que vienen lo hagan igual le muestran un camino a los otros formas de comportamiento inadecuadas. Hoy está nombrando por 12 años pero si el que llega es igual de bárbaro va a decir pues vamos a quitarlos también y los harán renunciar y los quitarán y se acabó. Y eso no es bueno. Es necesario dignificar la política y dignificar el trabajo de este Congreso. Yo les digo, como les he dicho hasta ahora que siguen venciendo porque tienen la fuerza pero no están convenciendo porque no tienen la razón y porque están renunciando al ejercicio pleno de la política. Por todo ello, para no afectar a gente que merece este cargo me voy a abstener mi votación y no votaré este dictamen. Y sigo lamentando que esto ocurra en el Congreso de Quintana Roo. Gracias, Presidenta. Gracias. Diputado, le recuerdo que desde el día de ayer todo está publicado en la Gaceta, los expedientes y las comparecencias fueron públicas pudo haber acudido usted si deseaba. Muchas gracias.